Joder, puñetera vida, después de la derrota de nuestro amado fascismo criollo, empieza a surgir de nuevo la felicidad de una oposición violenta, desmesurada, insultante, como debe ser la que ejercemos. Si no la habéis visto en nuestros medios concertados empezando por nuestra semana, acaban las nuevas estrategias. Andamos buscando contradictores internos para ponernos a pelear con el Petro y el tal pacto histórico. Por ejemplo, poner a Holmes a pelear con el ministro Ocampo y claro, recoger todo lo de Robledo que es garantía de absoluta mala leche. Ese papa salada es muy chachi. Hay que atacar por el lado de la economía. Pero lástima que se vaya a detener el dólar. Pero algo más va a subir, gracias a lo que deja bien enredado nuestro, nunca bien ponderado duque. Estamos concertando tácticas simultáneas y comunes con RCN, Caracol y demás cómplices en esto de destruir el tal pacto. Ponerle a Petro aliados que no existen, como el Clan del Golfo, que es uno de los caballitos de batalla de nuestra cabal. Ya os digo, combinaremos todas las formas de lucha en todas las áreas y entre más baja e infame la cosa, pues, mejor hacerle creer a la gente que las reformas que anuncian son contra ellos. Darle la voz a gentes que no entienden nada ni saben nada, pero que son agresivísimos, como Fico o Mario Hernández. Poner a nuestros cacaos como Sarmiento Angulo a pelear y sobre todo dejar que de la mente maravillosa retorcida de Vicky surjan las más perversas estrategias, mentiras, entrampamientos, para joder a Petro y al nuevo gobierno. Insistir en que no hay garantías y que nos van a quitar la propiedad privada, como dice Paloma. O sea, cataratas, toneladas de mentiras que sabéis que de eso y de la calumnia queda mucho. Qué chulo. Hay que desatar el pánico económico, convencer de que Petro es la dictadura y el golpe de estado. Ser cómplice de la fiscalía y de lo que nos quede de poder. Y no olvidar nunca que a los imbéciles que nos ven y nos leen, hay que hacerles creer que lo que les metemos a la brava es noticia objetiva. O sea, cada vez más fuertes en esto de torcer la realidad. Joder, qué dicha. A tomar por culo, mamertos. ¡Café picante! ¡Café picante! Café picante! ¡Café picante! ¡Café picante! ¡Café picante!